¡Ah, cómo no! Vamos a recibir al Mago Paulino con todo cariño. ¡Vamos a darle un aplauso! ¡Claro que sí! ¡Un aplauso en este sabadito! 16 de enero, los sábados son mágicos y aquí está el Mago Paulino. ¡Hola, Paulino! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paulino? ¡Hola! Pues aquí, mira, apareciendo cositas así rápidamente. ¡Bien! ¡Este apareció así rápidamente! ¡Uh, qué bárbaro! ¡Qué fino, eh! ¡Muy bien! ¡Es la mejor magia que he hecho! ¡Qué bacato! ¡Esa magia se la sacó de la manga! ¡No cabe en la manga! ¡Sí, lo que me gusta es esto, eh! Me gusta hacer magia seria también, así que hoy me voy a poner serio. A ver, vamos a ver. A ver, una baraja sin trampa, ¿eh? Oye, pero hablando de lo que tuvieron... ¿Le ponemos un poco de dulce antes de la magia? ¡Sí, sí, sí! ¡Antes de dulce! ¡Bien! ¡Entonces, atención, Sictines! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡Sí! ¿El vago paulino? ¡No, no, no, no! ¡El vago paulino ya llegó! ¡Lo que ya llegó son las espumitas glotón! ¡Sí! ¡Espumitas glotón! ¡Que es un dulce acidulado, efervescente, diferentes sabores! ¡Saborea espumitas glotón de Frady! ¡Exige tus espumitas glotón en la tienda de la esquina! ¡Grábate bien! ¡Espumitas glotón son de Frady! ¡Muy bien! ¡Y las magias son de Paulino! Después este dulce comercial... ¡Ajá! ...ahora le vamos a dar a Checo escoger una carta. A ver... ¿Me dices cuando detenga, Checo, por favor? Ahí. Ok, toma la carta. ¿Qué? Te la muestras a la cámara, por favor. A la que quieras, la que quieras. A ver, vamos a ver. Ahí está, ¿eh? ¿Ya la vieron, cifines? ¿Vieron? Ah, ¿ya la viste, cifines? A ver, abre los dedos un poquito más. Ya me volteé. Es más, traigo un pañuelo para taparme, ¿eh? Los dedos, ábrelos un poquito más. Ahí está. Eso es. Ya la vio. Para allá, para la cámara. Ahora, por... ¿Quién es que está? ¿Eh? ¿Ya la vieron? No veas tú. Muy bien, ahora sí. Bien. Muy bien. Ahora, Checo, por favor, la colocas ahí. Bien. Voy a volverlas a mezclar las barajas. Fíjate bien, ¿eh? Sí. ¿Esta, no? Sí. Ah, revisa, por favor, este pañuelo a ver qué tiene, Checo. Porque luego dicen que en el pañuelo hago la trampa, ¿verdad? Tiene polvo. No, no tiene nada. ¿No tiene dulces? Está limpio. Es que a veces le quedan dulces, ¿eh? Voy a... Voy a colocar aquí en... ¡Uy! Ahí está la trampa. No, Checo, no lo dejes caer, ¿eh? Ahí está la trampa. Voy a colocar aquí en el pañuelo las barajas. Todas completas. Todas. Pero como no se ven las barajas, déjame voltearlas, ¿eh? Aquí así. Sí se alcanza a ver ya, ¿verdad? Sí, ya se alcanza a ver. Ok, ahora fíjate lo que vamos a hacer, Sisto. A ver. Vamos saludando un ahijado, ¿no? ¿Sí se puede? Ah, vamos. O ya lo había saludado. Álvaro. Álvaro, cárcamo, que cumple... No sé cuántos años. No, no, no. Ahora fíjate bien. Esto va a ser lo máximo de esta magia, ¿eh? Música de misterio. Ándale, que está saliendo la carta, Sisto. Está saliendo la carta. ¿Eh? ¿Qué te parece? Déjale más fuerte y... ¡Salió la carta! ¡Salió la carta que escopió Sergio! ¡Bravo! ¡Bravo, muy bien! La baraja toda está prisionera adentro. Si era esta, ¿eh? ¿Ah, si era? No, no sé, es que es porque me llevo unos sustos. ¿Sabes qué? Vamos haciendo otra magia. ¿Te parece bien? Sí, 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 claro. Muy bien. Este pañuelo ya no lo necesitamos. Ya no. ¿No te esperaba? No, no. Bueno, ahora fíjate bien lo que vamos a hacer a continuación, Sergio. Me vas a hacer favor de escoger una carta. Pero no le hace que yo la vea. Estoy tratando de memorizar todas las cartas, ¿eh? Ah, muy bien. ¿Qué te parece, eh? No, en memoria no hay quien le gane a... Ok, entonces mira. Checo, por favor, escoge una, la que tú quieras. Ajá. A ver. Bueno, no importa que la... No me importa que yo la... Ah, espérame. La que tú quieras. Esta que está por aquí. El seis. El seis de diamantes. Para que esto salga más complicado, por favor... El seis de diamantes. Aquí está, Sixtines, ¿eh? Te voy a entregar este marcador para que pongas ahí tu firma. La marca es tu firma grande o tu nombre, lo que sea. Grande, que se vea. Le vamos a poner... Le vamos a poner un nombrecito, ¿eh? ¿El nombre de qué? Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Síxto, déjame, déjame ponerle el nombre. Y, este, aquí está. Síxto. Aquí está. ¿Ya? ¿Ya te puedo quitar esto para que no puedas hablar? Ah, está muy bien. Ahora, permíteme la carta, por favor, Checo. La voy a colocar aquí. La carta. La voy a meter dentro de la cajita, ¿eh? Ah, pero te voy a mostrar la cajita para que veas que no tiene nada, ¿eh? Ah, no tiene nada. La mostramos a la cámara también, ¿no? A la cámara. No hay nada. ¿Alcanza a ver que no hay nada? ¿Y se vio? Ahí está de nuevo, ¿eh? Ajá, muy bien, no hay nada. Ahora voy a colocar dentro de la cajita la baraja que escogió la carta, perdón. Pero la voy a guardar de la manera más extraña que hayas visto, mira. La voy a doblar así. ¿Doblada? Ajá. Esto es para que quede bien marcada. Está doblando la carta. Ahora, fíjate bien, le voy a dar un doblez más, ¿eh? Bien doblada, ¿eh? Bien doblada. Y ahora la voy a guardar aquí dentro de la cajita. En la cajita. Ay, qué maldita. Que no tenía nada. Que no tenía nada. Ahora, fíjate bien, Checo. Ahí está la carta, ¿eh? Sí, ahí se alcanza a escuchar. ¿Se alcanza a escuchar? Ahora te entrego la caja, por favor. Y no la saques, hasta que yo te diga. No, no, no. Vamos a tomar ahora esta carta que tengo aquí, que es el... ¿Te parece bien el ocho? El ocho de diamantes. Perfecto. Ahora, fíjate lo que vamos a hacer, ¿eh? Tomo el ocho de diamantes aquí en mi mano izquierda y mi mano derecha. La muestro, que no tengo nada. Ahora vamos a hacer una metamorfosis. Caramba, qué palabra. Fíjate bien, ¿eh? Ahí va. Ocho de diamantes. Al decir, uno, dos, tres, mira lo que sucede. Ah, caray. Ahí está la carta que está. Por favor, esto, porque esto ya no lo vamos a ocupar. Ahora, ¿quieres ver, por favor, si es la carta? Vamos a ver, ¿eh? La cámara. Ándale, que sí es esto, ¿eh? Aquí está la carta. ¿Firmada y todo? ¿Cómo? ¿Firmada y todo? Sí, efectivamente, con el nombre que yo le puse. Ahora, ¿para qué se conoce? ¿Y la cajita? A ver, si me falta, revisa la cajita, a ver si es la... Vamos, aquí debe haber la... La otra, ¿verdad? No, este, no, no... No me asustes, no me asustes. ¿Cómo no hay nada? Ándale, que es el ocho de diamantes, efectivamente. Muy bien, bravo, bravísima. Bien, bravo. Gracias. Muy bien. Checo, este, te di una bolsa cuando llegué. Pues esta yo creo que se va a quedar aquí todavía. ¿Qué te parece si la abrimos? ¿Tú sabes lo que trae dentro? ¿La abrimos? Pues claro que trae. Trae los sensacionales dulces y paletas de glotón. Estas son las chifis, por ejemplo. ¿Te gustan las chifis? Ajá. ¿Estamos abriéndolo así? ¿Le invitamos a Sixto? A ver, Sixto, te vamos a invitar una paletita. Pónmela por ahí, Checo. Lo voy a agarrar porque... A Checo. A mí, para mí, otra. Y otra para mí. Bien. Yo también. Vamos a saborear estas paletas deliciosas de glotón que son chifis. Y además quiero recomendarles, Sixtines, a Pilotos Glotón. Pilotos Glotón. Destreza, habilidad, arrojo y valentía. Pilotos Glotón. Los pilotos Glotón vienen en tiras de 10 piezas, coches, deportivos, motocicletas y cargachitas. Córtalas de la envoltura y conexionalas. Disfruta el sabroso Glotón sabor de piña colada. Pero, fíjate bien, Sixtines, que sea Glotón. Muy bien. Queridos Sixtines, hemos estado con ustedes en la sección en vivo. Queremos invitarlos con muchísimo cariño para que sigan con nosotros. Para ver el tesoro del saber o cuál vemos primero. Vamos a ver las aventuras de un ángel guardián. Ah, sí. Es que hoy es sábado, Sixtines. Sí, muy cierto. Luego, ¿cuál vamos a ver? Luego, los nuevos cuatro fantásticos. Y después... Plaza Sésamo. Plaza Sésamo. Plaza Sésamo. Plaza Sésamo. Plaza Sésamo. Plaza Sésamo.